Ese rostro que también mira profundo, mira más allá. ¿Qué tal esta otra representación también muy interesante? Aquí ya adaptado, por supuesto, a este contexto, como antes era una vasija, vamos a contemplarla también en detalle. Aquí se puede apreciar, fíjense cómo está arrodillado nuestro personaje, impresionante. Mucho apreciamos su mazlat y también lo que pueden ser motivos decorativos en torno a su vientre. Puede ser una representación hacia este punto medio del cuerpo. ¿Y qué tal ese gesto? Vemos sus dientes, inclusive su nariz. Esta representación. También nos da una referencia también a lo que corresponde, pues bueno, también siendo una interpretación como, nos da elementos por el simbolismo que tiene también, como un chacnoz de pie, ¿no? Por ese orificio que tiene aquí. Vemos el gesto. Si lo acostamos, que de hecho probablemente era como esta pieza. Si se ponía bueno, hay que verlo, es interesante esta lectura. Vamos a seguir identificando otros elementos, los cuales también nos van a servir regresando a nuestra visualización en 41% para contemplar nuestras piezas siguientes al 100%. Aquí tenemos oportunidad de apreciar también esta imagen con referencia a esta escultura de Olmeca. Con estos rasgos que llaman mucho la atención el peinado, apreciamos con esas franjas. Y la expresividad en el rostro, siguiendo un ritmo dinamismo en su rostro, hace este gesto apacible, ¿no? Que hace con las piernas, encontrando un remanso, un espacio de reflexión profunda. Las inspiran estas piezas, invitan a emular esa expresión, a emular esas posturas. ¿Y qué tal esta? También es destacado y yo creo que también va a ser interesante encontrar una referencia en otra pieza, como decimos en el caso de la cultura maya, en el caso del tocado de este hombre, en cual encontramos una relación con las cabezas de estuco encontradas en la tumba de E, llamado Pakal. También aprecien la disposición, la postura que tiene esta chigua, esta dama. Realmente sea una mujer de poder. Este gesto, esta actitud, es conmovedora. De hecho, bueno, en lo personal de hoy les voy a poner una imagen que tiene la pose prácticamente idéntica, a la que tenemos oportunidad de contemplar en este momento, que ha sido una de las piezas que, en lo personal, más me ha gustado. Yo creo que es la pieza que más disfruto, que más me ha conmovido de estas culturas anahuacas. Aprecien la disposición. Están zacatecas, pero es de origen de Totonaco. Vamos a poner una y luego la otra. Hacemos los pies muy semejantes, inclusive hasta las proporciones de los senos. Esa mirada, ese nariz, esa boca, esos labios, esas orejas. Interesante, ¿no? Y no tenemos una relación en cuanto a la pose. Esta es la cultura de Meshkala, esa cultura de Tajin. También lo veremos en detalle. Es contemplar la expresividad de esta cigua, de esta dama. Impresionante. Esa es la de las piezas que más me ha conmovido. Y, pues bueno, en qué sentido. Vamos a ver también una imagen que es a contemplar este detalle. Cuando la vi, cuando la conocí, me conmovió. Miren, esta es una de las obras maestras. Contemplen esos ojos. Todavía con el detalle, ¿no? La calidad, el trazo de los volúmenes, de las formas. Esa es la emoción donde se encuentran, Zacatecas, Zacatecas. Y, pues también contemplar los rasgos de la boca. Esa mirada. Imagínense todas las piezas que hemos visto con esta calidad de expresión. Así era como las estaban intencionadas para mirarte, para conectarte con ella y emular ese estado, esa emoción, esa expresión, ¿no? Lo veremos también con más detalle. Nuestra cultura de, la cultura estelicolfo. Y aquí tenemos la conexión que hay entre ellas y semejante, ¿no? La pose de Veracruz a Guerrero. Esas maestras de nuestra cultura anahuaca. ¿Y qué tal esta otra? En una vista posterior, que nos da otra perspectiva, ¿no? Diferente, que también conmove, que también hace reflexionar. ¿Y qué tal esta otra? Ahí vimos algunas variantes, ¿no? Con estas figurillas que estaban de pie. Vemos acostadas con esta, con este elemento, este artefacto en sus manos. Probablemente usado, empleado para el juego, una modalidad de juego de la pelota, como veíamos también, con bastón. Que sea así, ¿no? La, este, la representación. También identificamos el peinado, con estos rasgos mezcaloides. Ja, ja, ja. Todas estas culturas mezcalan. Aquí haciendo el tremecito. También estas culturas, llenas de expresividad. Vemos algunas, este, relativas a la cultura huacudo y apurepechas. Caracterizadas también por estas representaciones de perritos o familiares. También las culturas de mezcala. Las culturas originales de Guerrero se han caracterizado por ser muy, eh, eh, muy joviales, muy alegres, muy, eh, muy cordiales. Eh, y aquí, pues, vemos como también esto viene de, eh, de herencia, ¿no? En esta fila de, donde se aprecia, ¿no? El ritmo, la secuencia y, pues, cómo van en este proceso de avanzar, ¿no? Eh, tomados de los hombros, la cintura, avanzando en esta, en esta fila. Y hasta estas otras representaciones que llaman mucho la atención, parecen ser representaciones del árbol del Tamoanchan. Eh, se pueden, eh, apreciar estos volátiles en las ramas y en la parte inferior. A ver, eh, si aquí se puede alcanzar, a ver, un personaje. Eh, aquí ya falta también más, eh, más toma, ¿no? Para ubicar el contexto, pero, eh, que son de estas esculturas exóticas, ¿no? Tanto, ya vimos en, en, en las formas, y ahora estamos contemplando. También hacían máscaras. Ya, de hecho, estas son las que también abundan bastante. Esta es igual. En esta zona nuclear, en la denominada cultura mezcala, recordando que está territorio de Tierra Caliente, zona norte de Guerrero. Este, y pues, bueno, hay vestigios también, costa grande, costa chica, lo cual nos habla, este, de una extensión bastante considerable, ¿no? En la que llegaron a alcanzar esta ocupación tan constante, tanto desde la, eh, ocupación que realizaron los Olmecas, y que, pues, propició, eh, la integración y la estilización de las culturas de mezcal. Así que, nuestra siguiente imagen, podemos apreciar esta maqueta, la cual, eh, alude, la descripción de la ficha. Este, nos escribe que es una representación de un juego de pelota, donde están los espectadores a los costados, aquí está la forma de I, que tiene este juego de pelota, y acá están desarrollando la acción, ¿no? Uno de los personajes, eh, inclusive uno de los acá, acá arriba, ¿no? Trepados y acá abajo, también, contemplando ese ir y venir de esta, eh, de esta pelota, de esta representación, y, recordando, también, que, esto, además de ser un espectáculo, tenía implicaciones, también, profundas, en la forma de vida de, eh, los habitantes de Anáhuac, tanto de esta cultura hermana denominada mezcal. Bueno, su escritura, ¿cómo se llamaba? Entonces, no hay mucha información, tampoco, al, al respecto. Eh, pues, ya vimos, ¿no? Cuando, su chipala, se llama también la organera, en hecho, así, se le llama, pues, nada más porque hay yórganos, pues, no. También, eh, hay mucho, mucho que estudiar, hay mucho que investigar, y hay mucho, también, que conocer, como, a través de esta representación de esta maqueta, ¿no? Que también nos muestra nuestra relación con las culturas de Occidente, que son caracterizados, también, por estas representaciones de maquetas, estando en casas, en calpulis, en lo que son escuelas, y demás, muchas culturas de, de Colima, que van más allá del territorio huacusecha, pero, eh, también comparten estos rasgos, eh, de conexión profunda, hacia esta unidad cultural anahuaca. Una siguiente imagen, bueno, pues, también, como un motivo de, eh, eh, comentario, que ha sucedido en tiempos recientes en esta de que orina, en el aspecto arqueológico, seguimos una foto. Diego Rivera coloca los huesos sobre una sábana, dibuja la silueta del cuerpo de Cuauhtémoc. Investigaciones posteriores demostraron que se trataba de restos de ocho individuos, y que crean que era femenino. Foto en Iseo Salmerón. O sea, que raro, pues, también, se reconoce por Ixcateopan. Cuauhtémoc, lo que vemos en esa primera mitad del siglo XX, pues, se atribuía esta osamenta a Cuauhtémoc. Eh, sí.